Damos papaya para... porque lo más importante y lo más complicado es grabar a los niños. Y si los niños están citados a las 2 de la tarde y creemos que puede estar abierto, esperamos acá, bajamos y deslizamos hacia abajo y volvemos a acceder a 2 o sencillamente cancelamos por hoy. Esa es como la decisión. ¿Pero vos crees que va a abrir? Porque por acá se está cerrando antes, mira, por el otro lado. Mira, mira, supuestamente dice que ya no va a estar lloviendo, pero si está lloviendo... O sea, mira, a las 5... Listo. Mira, y comienza a tronar, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Algún otro mensaje? ¿Algún otro mensaje? No, mira, lluvia. Lluve a las 5, 6, 7, pero pues igual está lloviendo. A las 2 de la tarde, ¿qué dice? Que no va a haber... Yo creo que nos bajamos y deslizamos hoy. Sí. ¿Sí? No, a las 2 de la tarde no va a haber lluvia, a mí te pasen de otro venir. Bueno, decimos que si nosotros grabamos los niños... Si lo ves, siri te ve para donde entero, estamos mirando el clima para la grabación del video. Así está pues la ciudad, así está, si lo ven. Hoy lunes 8 de marzo del 21. Yo no soy tan radical en eso. Yo he hecho muchas cosas por mal tiempo y queda bonito. Lo que sí me parece bonito es con esta luz. Los rostros de mi cuerpo también es suerte. Esto es como un gran softbox. O sea, la luz para rostro, imagínate, esto es un gran softbox. Acá va a estar los niños y la cámara va a estar acá. Entonces vamos a tener un gran softbox, que puede ser interesante, pero pues también... Porque si íbamos a tener solo, íbamos a tener de contraluz. Está bien, sí. Pero bueno, vamos a hacerlo... Después de que me den comida, yo espero. ¿Producción? ¿Dónde está el cáterin? ¿Producción? ¿Producción? ¿Sí? Sí, pues sí. Ah, entonces esperamos hasta... No es tarde, entonces, ¿por qué no les propongo? Bajemos a un sitio donde nos podamos ir a comer algo, una cafetería, un sitio donde nos podamos entrar y tomarnos algo. Y acá arriba no hay, en el minocable, hay como centro, ¿verdad? Ah, pero irnos en el minocable hasta conducción y volver. ¿No se puede decir? Sí, volver en el minocable. ¡Gracias!